ahora chicos estoy en un nuevo video para el canal ahora estoy jugando en modo zombie como se llama el del cementerio voy en platino 2 se me va el pink me va el tercer video si me quito ¡Gracias! 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 ¡Yo tengo diamantes! ¡Oh! ¡Goncho, tu madre! Perdón por el disparate, chicos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Tengo diamantes! ¡Tengo los 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 diamantes! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya está. Y ya está. Y ya está. No, quiero ganar. No, le tengo... Esa... Mucha... No, no, no... Chica y chica... Termino hasta acá el video. Ojalá que den like, suscribirse, abrete a la campanita y lo comentario, díganme ya estoy suscrito a tu canal. Chao.